Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para la gente que no descanse, producido por periodismo de barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Adira Álvarez Betancourt. Hola Lien. Hola Yadira, ¿cómo estás? Aquí vamos con un tema hoy bastante complejo y una invitada de lujo, ¿eh? Sí. Yuleyvis Valdés Ayala, máster en sexualidad de mi universidad. Todo un privilegio. Estoy encantada de que hayamos traído un especialista para este tema porque creo que solas no me atrevería yo a hablar del tema de hoy sin alguien que sepa. Definitivamente, un tema muy serio en el cual estamos entrando ya. Hoy vamos con un tema que resulta extraordinariamente importante, muy doloroso en la realidad de los cuidados, además de polémicos. Es una realidad difícil de asimilar. Tanto si era predecible producto de vejez o de largos procesos de enfermedad, como si resulta completamente inesperada. Esto es algo que todas las familias han experimentado en algún momento y que no todas lo vivencian del mismo modo. Especialmente las personas cuidadoras lo sufren muchísimo, Lien, y por eso es importante el acompañamiento, la atención y, bueno, que todos sepan de qué va el tema de los duelos. En el universo de los cuidados, este es uno de los desafíos más duros, creo, porque nadie realmente está preparado para decir adiós a un embarazo que no llegó a término, a un familiar que muere. Esto es muy duro, Lien. Requiere una atención muy especial. Requiere además un abordaje desde lo profesional y desde el actuar de los acompañantes, de los cuidadores, así como las otras redes de apoyo que puedan estar alrededor, ya sean institucionales, comunitarias, en general. Todos los que de alguna manera puedan estar tanto alrededor de la persona que es sujeto de cuidados como el cuidador en sí. Yadira, ¿por qué crees que el tema de los duelos es un tema polémico? Porque muchas veces no se sabe cómo actuar ante esta situación. Puede ser que algunos de los criterios que se manejen en la población, en las familias, en las instituciones, no respeten adecuadamente los tiempos de recuperación. Que haya silencio, que haya rechazos a hablar del tema. Ese proceso de recuperación es polémico porque es un tema muy delicado y los criterios que se manejan son muy disparos. Yo tengo la experiencia personal de los duelos. Yo viví el tema de mi abuelo aquí, con mi abuela que era cuidadora. Y siempre lo cuento porque fue un momento difícil. Mi abuela estuvo cuidando a mi abuelo de manera exclusiva. Pues mi abuelo ya estaba malito, ya estaba ya con muchas faltas de aire, el Parkinson ya estaba muy avanzado. Y el único día que mi abuela salió, mi abuelo falleció. Y mi abuela se sintió culpable porque como ella no estuvo, sintió que había sido por eso. Yo creo que es una experiencia que le ha pasado a más de una persona. Y estaría bien hablar de esto, ¿no? Creo que es muy importante abrir ese espacio para que los cuidadores hablen acerca de lo que sienten. Y es importante también que las personas alrededor participen en ese momento de apertura, en ese momento de diálogo. Quería decirte que la culpa es uno de los riesgos mayores que están en los duelos patológicos. Si eres responsable de la muerte de una persona, eso hace que el duelo sea mucho más doloroso, mucho más extendido. Llega a tener consecuencias ya desde el punto de vista psicológico, ¿no? Otros síntomas psicopáticos. Y eso es uno de los requerimientos fácilmente para un duelo patológico. Casos, por ejemplo, como eso, la COVID. Una persona llegaba a la casa, infectada, infectaba a todos los demás. Cuando había un fallecimiento, esa persona sentía responsable de esa muerte. Entonces eso genera unos conflictos internos bastante alarmantes porque entonces era una enfermedad que agobiaba a todo el mundo. Que ni siquiera sabíamos quién era el que estaba reproduciendo la enfermedad en el hogar. Pero bueno, siempre hay una gente que se sentía responsable de eso. Eso fue algo de las cosas que más golpeó a la sociedad. Incluso las personas que estaban ajenas a toda esa situación, si leías una noticia. Porque yo en algún momento también pensé, esa persona se debe sentir de esta manera. Eso generó incluso dentro de la familia conflictos, me imagino, porque entonces, aparte de que yo me he estado culpable, puede haber alguien más que me haga responsable de eso. Porque fallecieron muchos adultos, pero también fallecieron niños. Entonces cuando la cosa es con niños, pues se complica un poco más porque el niño tiene vida por delante, porque el niño acaba de nacer. Porque es mi responsabilidad cuidar a ese niño. Entonces, no solamente mi culpa, sino la culpa que puedan positar las personas en mí y en mi persona, que pudieran ser incluso vistas, pero pueden ser solapadas. Y eso yo imagino que ha generado en muchos hogares muchas dificultades, al interno de la familia. La gente todavía no se puede despedir. Y el tema de la despedida en otro tipo de muertes, a veces no se puede hacer. En muchos lugares, el personal de salud, he visto muchos relatos que los bañan, que los visten y se los enseñan a la madre para que tenga un minuto de despedida final. La familia, no, la madre, el padre, quizás los abuelos. He visto cosas relacionadas con esas, pero en el tema de la COVID, las personas ingresaban solas por demás y ya tú no los veías más. Si fallecían, ni siquiera ese último día que sean los abuelos, que son tan importantes en la cultura occidental, despedirse del familiar que falleció. De hecho, es muy llamativo como en la cultura occidental. No solo es complicado el tema de la despedida, sino que incluso es complicado también el tema ese de prepararnos para el adiós. No se espera, incluso sabiendo que es algo que va a pasar. Alguien enfermo terminal, un anciano, y sabemos que racionalmente el tiempo es corto, que hay que generar determinadas dinámicas de comunicación, cuidados, de ese mensaje de amor. Después de descansar, nos cuesta muchísimo, muchísimo llegar a ese punto. Y cómo es lógico después, cuando se corta ese vínculo, ese duelo comienza a vivirse como si acabara de pasar, cuando en realidad es algo que podía haberse ido gestionando de manera natural, de manera orgánica desde mucho antes. Yoleibis, ¿podrías hablarnos acerca de las posturas teóricas sobre el duelo y los tipos de duelo? Los estudios sobre el duelo son bastante recientes. Realmente, en las culturas anteriores, el fallecimiento de las personas, las pérdidas de las personas, era algo natural del ciclo de la vida. Después de la era de la industrialización, de aquella revolución industrial, es que las personas han entrado en conflicto con los duelos. Y se ha venido estudiando. Y en un inicio era puramente, directamente estudiado al fallecimiento de seres queridos. Esos conceptos se han ido ampliando y a partir de hoy son esos procesos que se hacen ante la pérdida, no solamente de seres queridos, sino también de cosas materiales, de cosas físicas, de cosas simbólicas. Ahí tenemos, por ejemplo, las pérdidas de producturas de pareja. Aquellas personas accidentadas que pierden miembros de su cuerpo. Eso también se les hace un duelo. Pero sin ser tampoco tan... a todo lo que vamos a perder. Pero también las etapas de la vida traen duelos. Uno traspasa de una etapa a la otra y tiene que dejar de hacer cosas para poder ganar otras. Los niños, por ejemplo, es natural que dejen el biberón o que dejen los pañales. Y eso es un duelo que tienen que hacer. Lo que pasa es que no es doloroso, que es el tránsito natural de la vida, pero son duelos. Cuando los jóvenes de 29 años cumplen 30, entran en una crisis porque marca como una madurez, como ya la sociedad te condiciona a que tienes que ir formando familias si no la tienes, tener hijos, casarte, un trabajo estable. Si es que hasta ese momento has tenido la posibilidad de hacer otras cosas que te llamen la atención y no necesitas un trabajo fijo. Entonces estamos viviendo alrededor de los duelos. Hacemos duelos circunstancialmente porque la vida es eso. Dejas de hacer cosas para hacer otras nuevas. Las personas que han tenido que emigrar. No, ahora ese fenómeno de la migración es un fenómeno muy complicado. Tanto del que se va como peor del que se queda. Las familias fragmentadas con padres, con hijos en la OEA, madres solas aquí. Ancianos que no van a tener cuidadores cuando estén un poco más avanzados. Que son fenómenos que se van a ver. Me imagino que dentro de un tiempo. Padres solos, que los hijos todos han emigrado. Dentro de un tiempo creo que se está viendo ya. Se está viendo ya. Hay ancianos ya sin cuidadores. Creo que la sociedad cubana en estos momentos está abocada a la necesidad de aprender a gestionar muchos duelos. Si vamos a un concierto sería este proceso o la forma y la manera en que nosotros vivenciamos las pérdidas. Cualquiera que ésta sea. Son procesos dolorosos y algunos necesarios. Son inevitables. Uno no puede impedir que las personas emigren. El curso de la vida funciona así. Como tampoco puede impedir que las personas fallezcan cuando tienen que fallecer. Contra eso no podemos hacer nada. Entonces, teóricamente es básicamente eso. En la forma en la que asumimos, las pérdidas. Generalmente de forma dolorosa. Luego está la parte de gestionarlas. Cada cual es un mundo aparte. Si partimos de que la personalidad es única e irrepetible, cada cual elabora sus duelos según sus características. Y sus capacidades de que todo el mundo tenga las mismas redes de apoyo. Los mismos mecanismos para defenderse. En modo de afrontamiento. Quien se queda solo para quien se queda con la mamá y el primo del tío. Entonces, es más fácil gestionar ese duelo. Hay quien tiene, por ejemplo, otros espacios aparte de la ley familiar. Hay quien tiene espacios laborales, sociales, de pareja. Si fallece, por ejemplo, una pareja. Hay sobre todo mujeres, ¿no? Que estaban volcadas en función del matrimonio. Porque fue lo que se nos enseñó. Las mujeres viven para los esposos. Cuando ese esposo fallece, esa persona ya no tiene más nada que hacer. Entonces, no tiene esos espacios que le permitan desarrollarse. Ya mi vida deja de tener sentido. Sí, se quedan como en un limbo. Eso también lo viví de cerca. Eso yo aún lo estoy viviendo de cerca con mi mamá. Con todo y que ella ha encontrado maneras de realizarse, sobre todo a través del trabajo. Pero le falta esa libertad, esa independencia, esa generación de planes propios para continuar adelante. Después de la muerte de mi papá, eso fue muy complicado. O sea, ¿cuáles son los momentos o fases del duelo o el criterio de los especialistas? ¿Cuáles serían los tiempos razonables para el duelo? Las fases del duelo, hay quien lo menciona como etapas, ¿no? Del duelo, me gustaría decirle procesos. Porque no son camisas de fuerza. No es que sea obligado que todo el mundo transite por todos esos procesos o por esas etapas. Las personas pueden saltarse a algunas de esas etapas. Pueden vivir las mismas dos y tres veces. Porque ya partimos primeramente de que cada cual asoma el duelo según sus características, según su personalidad. Básicamente, los teóricos definen cinco fases, procesos, etapas. La negación, la ira, la negociación, la depresión y por último entonces la aceptación. Iniciamos con la negación, que ya dejamos claro que no tiene por qué ser la primera a partir de que surge el duelo. La negación, bueno, básicamente es eso. Negar que esa persona, vamos a poner el ejemplo de seres queridos que fallecen. Nos negamos a guardar la ropa. Incluso cuando llegan momentos de la mesa, seguimos poniendo el plato de comida donde supuestamente debe ir esa persona. Seguimos contando con su estar en el lugar donde debería estar totalmente. Entonces es negar completamente que la pérdida ha sucedido. Las personas entran en un estado de shock, quizás de embotamiento afectivo, que no logran expresarse. Porque para ellos todavía eso no ha pasado, no ha llegado a concretarse. Después vemos la ira. Ya sabemos que sí, que falleció. Y viene entonces la agresividad, el estado es irascible, todo me molesta. Todo va cuestionando. Entonces lo que hice a raíz de los cuidados que pude o no tener. Entonces respondemos a todo desde esa agresividad. Estamos molestos con el mundo. Porque nos quitaron un ser querido cuando generalmente la gente en esos casos piden, pues ahogan porque esa persona dure un poquitico más, aunque sabemos que a veces son enfermedades que es inevitable. O cuando a veces es esa enfermedad, mire, es mejor que la persona tenga un buen morir, ¿no? Así que como se falta vivir bien, también se falta morir bien. Hasta dónde el balance es entre en qué condiciones tiene que una persona mantenerse viva para que la familia mantenga ese vínculo, porque esa persona a veces ya ni siquiera está consciente de lo que va a ser alrededor. ¿Cuando es inesperado? Cuando es inesperado, sí, ya convengen otras cosas, ¿no? Si es gente joven, pues más todavía, porque estamos acostumbrados a que mueren las personas mayores. Los jóvenes eso es antes de tiempo, no sé por qué, a cuestionarnos el por qué de ese tipo de cosas. Y el dolor creo que es algo que todo el mundo nos ha tocado de alguna manera. En mi caso particular me siento bastante bendecida, ¿no? De alguna manera, tengo 35 años con mis cuatro abuelos judíos, con perdidas, por supuesto. Mi abuelo mayor está en mi pléjico al cuidado enteramente exclusivo de mi abuela, porque pasa por lo que tú mismo que tú estás haciendo, liente, que nada más lo puede cuidar de ella, si es al baño. El duelo es una cosa que toca a todo el mundo. Los niños realmente pierden a los abuelos. Yo no los perdí, yo los tengo todavía. Ah, he perdido hermanos de mis abuelos, que no es que uno no los quiera, pero no tampoco es la figura tan cercana a uno que uno tiene como patrón. No lo he experimentado en esa manera, pero sí en pérdidas de habilidades de personas que para mí eran importantes y que se encargaron de todo. Mi abuelo era el superhéroe de todo el mundo, el que hacía todo y ahora no pudo hacer nada. Entonces eso es un duelo que tiene que ver todo el mundo en la casa. Cosas que dejó de hacer él, porque ya no pudo hacerla. Y que estuvieron sin hacerse mucho tiempo porque nadie se dio cuenta. Hasta un día, espérate, que hay que hacer esto. Por ejemplo, los carros, ¿no? La chapa del carro. Subimos 100 años sin pagar la chapa porque nadie se acordaba de que haya que pagar eso. Porque es una tarea netamente de él. Sí, hablamos en un episodio anterior de cuando la COVID, que todo el mundo se encerró en la casa. De pronto los cuidados cayeron, que toda la familia y todo el mundo dijo, los pomos de agua se llenaban así. Porque a mí me pasó con mis abuelos, que ahora lo compartimos, pero eran los únicos que se encargaron de enviar el agua y llenar los pomos de agua. Y nadie pasaba así en la casa. Y era como, ah, así se llenan. Ahí se bota la basura. La mano invisible es la que va haciendo todo, va asegurando todo. Y como uno sale, trabaja, tiene una vida en la calle y tal, entonces cuando llegas, todo está asegurado. Es ese momento cuando estás ahí todo el tiempo, de pronto descubres quién es quien asegura todo eso y cómo lo hace. Y lo necesario que es entonces aprender a participar en ese proceso para que la carga no caiga completamente sobre esa persona cuidadora que es la que se ocupa de que todos tengamos agüita fresca para beber. Bueno, entonces seguimos con las fases de... Le sigue entonces la negociación. Es todo aquello que hacemos para negociar, para revertir eso que está pasando. Puede ser anticipado. Puede ser que sea inminente el fallecimiento de un familiar y yo me anticipo a eso. Entonces las personas se refugian mucho en la religión, en pedir intercambios a determinadas deidades para poder negociar la vida de esa persona. También pasa mucho con los ritmos de pareja. Las personas cambian comportamientos para adecuarme al por qué esa persona terminó conmigo esa relación. Que va desde cambios comportamentales hasta los más drásticos de cambios de imagen para gustar, para ser aceptado o para romper aparentemente porque lo que hacemos es todo lo contrario. Romper ese vínculo de manera definitiva. Yo creo que todas las mujeres... Se ha estado, se ha hecho. El famoso cortarte, cortarte el flequillo, cortarte el senquillo, algo. Teñiste el pelo, cortarte el pelo, arreglarte la ceja. Es una de las fases de la negociación. Voy a hacer esto para ver si las cosas mejoran. Me acepta de nuevo, los recapacitos se dan cuenta de lo que perdió. Entonces eso es negociar de qué manera podemos revertir lo que está pasando en este momento. Ya después que tú pasas por la negación, esto no pasó, bueno, sí pasó, ya me molesté, ya negocié y no resolví, entonces viene la depresión. Es decir, ya hay todo el sentimiento acumulado que tenemos de tristezas, llantos, angustias, suspiros, todo aquel malestar emocional que nos genera la pérdida o la ausencia de algo o de alguien. Esto ya es el momento donde estoy plenamente consciente de lo que pasó y que no tiene solución. Y de ahí entonces viene la aceptación. Lo acepté, no tiene solución. Y empezamos a buscar estilos y empezamos a adoptar nuestras particularidades de vidas anteriores. Estilos de vida, las mismas condiciones, las mismas actividades que hacíamos anteriormente, desde el dolor, que el duelo supone, porque al principio me preguntaba, Yadira, ¿qué tiempo? Bueno, ¿hasta dónde uno puede decir? Yo, desde mi punto de vista, me parece que tiene más que ver con los comportamientos que con el tiempo. Porque hay personas que pasan estas etapas rápidamente y al año vuelven a recoger. Entonces, ese duelo no estuvo terminado. Entonces, aparentemente duró no más que dos meses, pero su conducta estaba dando ideas de que él no estaba superado totalmente ese duelo. Eso yo iba a comentar, porque mi experiencia con rupturas de pareja, yo estoy separada del padre de los niños, por ejemplo, que es una relación que es diferente, de cierta forma, a las demás que he tenido, porque lo he tenido que seguir viendo, porque tenemos dos hijos en común, y después de la ruptura, pues, ha sido complicado. Y yo me he visto retrocediendo en esos procesos que has mencionado. En un momento estaba en la rabia, pero luego volvía. Los iba repitiendo, hasta que ya los hemos acertado. Estaba superada. Depende de la persona, de la persona que perdimos, del momento que estamos viviendo actualmente, de las condiciones que están a nuestro alrededor. Depende de muchas cosas. Si tú estás ahora mismo en un proceso laboral, por ejemplo, excelente, estás haciendo lo que te gusta, esas rupturas sí, sí, afectan. Pero yo tengo otra cosa que me está sosteniendo, o sea, de alguna manera. Sí. Y entonces se pasa un poco más fácil. Pero si yo tengo un trabajo que lo hago, pero no me satisface, donde no me realizo, o donde me agobio mucho, pues entonces una cosa no soporta a la otra, y ahí sí, entonces no hay manera de que uno logre salir más rápido a flotar. Pero además puedo tener una red de amigos encantadores. Y el acompañamiento es importante. Entonces yo no definiría por tiempo, aunque sabemos que hay un tiempo en que ya llega a ser patológico. Que me imagino que entonces en algún momento hablaremos de los tipos de duelo. Pienso que tiene más que ver con la conducta que sigamos en ese tiempo que estemos de duelo. Nada es una camisa de fuerza, nada tiene por qué ser. Sí, específicamente. Se pueden combinar incluso procesos que la agresividad que tiene de base es una depresión, una tristeza. Hasta dónde lo acepté, o hasta dónde me resigné, que me imagino que la diferencia es obvia. Resignarse es, ¿qué voy a hacer? Aceptarlo es, bueno, esto es lo que hay. Ahora de aquí para adelante tenemos que hacer otras cosas diferentes. No nos queda de otra porque los duelos son inevitables, pasan. Tú tienes un niño chiquito, tienes que estar en óptimas condiciones porque además te realizas como madre. Lo peor que he vivido ha sido un duelo criando. El momento de estar triste o de estar en ese proceso de rabia y no poder. A la vez de estar gestionando rabietas de dos personas que no son responsables de mis emociones. Yo en realidad he decidido mostrarme, decirles, mira mamá, no se siente bien ahora, dame media hora, tres horas. Pero quizás esa eres tú, que tienes quizás otras herramientas para comunicarte efectivamente con tus niños. Pero hay otras madres que piensan que fracasan como madres y lloran delante de los niños. Hay madres que, por ejemplo, pueden sentir que son malas madres porque debe estar feliz porque tengo niños, aunque esa persona me haya dejado. Por eso, hasta dónde soy buena madre, que no me conformo con la felicidad de ambos que me cuentan mis hijos. Depende de los recursos que cada persona tenga para afrontar esas rupturas, esas pérdidas de todo tipo. Has dicho algo que es muy, muy importante. Nosotros en nuestro podcast hemos hablado siempre de no pontificar, de no estar dando recetas, de no estar marcando lo que está bien, lo que está mal, sino la importancia que tiene que cada cual, según sus recursos, según sus redes de apoyo, según su estilo de manejar. En este caso, los duelos, pero en otros casos, cómo cuidar, cómo comunicarse con la familia, cómo comunicarse con los sujetos de cuidado, que cada cual construya la mejor manera de hacerlo. Y es muy interesante que hayas hablado de los recursos que tenemos cada cual para enfrentarnos a esos duelos y para encontrar cómo adaptarnos a la situación que estamos viviendo y cómo gestionarla. Creo que, Lien, es algo que nuestra audiencia tiene que tener claro, independientemente de que podamos hablar de tiempos, de estilos, de tipos, de lo que podemos considerar. Cuesta un poquito de trabajo hablar de algo patológico, porque es que también eso depende mucho de los recursos que se tengan y de las redes que se tengan. Es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Porque al final, estar dudando todo el tiempo de si lo hacemos con amor o no lo hacemos con amor o no lo hacemos con dedicación, todos los trabajos de cuidado y todos los procesos por los que pasamos cuidando, mientras somos personas cuidadoras, poner en duda todo el tiempo de que ese trabajo lo hacemos con amor, a mí me parece agotador. Es agotador y además aumenta ese peso de la culpa de que hemos estado hablando. Esa responsabilidad de yo tengo que ser feliz, yo tengo que estar bien, sonreír siempre, tengo que sonreír, yo lo decidí y bueno, en el caso este del duelo que muchas personas pueden decir cosas así como pero bueno, estuvo 40 años contigo, tuvieron 40 años de felicidad, ¿cómo es posible que te...? Por favor, si fueron 40 años de felicidad y los últimos dos años fueron dos años de agonía, vaya, por muy feliz que haya sido, es perfectamente lógico que estés triste, es perfectamente lógico que te cueste mucho salir de ese estado de negación, de autoculpabilización, de tristeza, es normal. Cuando yo estuve en la parte clínica, ¿no?, trabajando en salud mental, había una paciente, ya vamos a poner que tendría 50 y tantos años, aquella señora, estaba a partir de día atendiéndose porque su mamá tenía una hermana, no recuerdo ahora mismo qué tenía, la hermana estaba al cuidado de la madre, la madre fallece y la deja a ella encargada de cuidar a su tía. Esta persona que trabajaba, que tenía hijos, que tenía esposos, que tenía nietos, no pudo asumir ese cuidado de la manera en que la madre lo hacía porque la madre no trabajaba, no hacía nada más que dedicarse a eso y hubo de internarla en una clínica y la sacaba entonces los fines de semana y los lunes en la mañana pues la regresaba entonces a su hogar. Esta persona fallece y en un principio ella siente alivio de esa sobrecarga que tenía y después alivio pasó a la culpa y la culpa la llevó a una neurosis que requirió atención. Estaba falle de vida ingresada porque esa culpa que su madre al fallecer le pidió la última voluntad de la que todo el mundo habla y que hay que respetar por encima de todas las cosas se lo pidió la madre y ella no supo hacerlo en la manera en que la madre se lo había pedido y después que sintió alivio generalmente válido sentir el alivio ese después de tanto tiempo cuidándose la enferma pues sobrevino la culpa. Aquello fue quitar aquella idea de culpa fue muy complicado. Ese alivio es complejo y socialmente se juzga Sí, claro sobre todo eso. A las personas cuidadoras que sienten alivio plémico es debatible. Pienso que ese tipo de alivio no es una cosa que tú sientas porque tú quieras sentirlo. El cuerpo me imagino físicamente cuidar a una persona enferma demanda una energía por ejemplo en las demencias que es lo que más común vemos en un principio las demencias son difíciles esa persona anda esa persona toca esa persona agrede ya cuando está en la fase final no porque están encamados y ya es como un poco más fácil pero al inicio de la demencia eso es desgastante pero no vamos a llegar a ese grado te explicaba que tengo una hermana con tratos de aprendizaje en tratos mental y la cuido mi mamá y yo no tenemos a más nadie tiene 27 años y es desgastante autovalidismo total pero una persona que depende de ti para todo y esa carga de una persona que depende de ti es una carga que lo hacemos con amor lo hacemos como queremos pero es una carga y cansa y cansa y cansa y con el amor del mundo uno lo hace y todos los días no es igual y lo quiere hacer igual no quiere que más nadie lo haga porque entonces te entras a esto yo me canso que lo hago yo no quiero que más nadie lo haga es un impedimento hacer otras actividades que para mí pueden ser placenteras entonces llevar eso también porque sociedad te exige que tienes que ser buena buena cuidadora porque además eres mujer te toca ser cuidadora hay otro elemento también interesante de lo que hemos estado hablando siempre la cuestión esta del mandato de género en los cuidados o sea la que tiene que cuidar es la mujer cuerpos feminizados en general también también se le demanda a las personas de la comunidad que que toman toda una serie de roles asociados a los femeninos entonces tienes tú que cuidar al anciano tienes tú que cuidar a nuestro papá porque bueno todos nosotros tenemos otras vidas tenemos trabajo tenemos y tú como eres la feminización del trabajo es tú eres más sensible tú eres tú sabes hacerlo mejor tú tienes un instinto el instinto femenino de cuidado sí como que y tienes que saber hacerlo como si ya una hubiera nacido con las habilidades propias actitudes actitudes y físicos y eso está tan arraigado tan arraigado que por ejemplo en los trabajos que un hombre pida unos días de licencia de descanso de ausencia para cuidar a alguien es criticado es mal visto es negado en caso de que fallezca algún familiar cuidado con la cantidad de días que vas a llorar generalmente vive un dolor retrasado porque en su momento las personas no lo dejan llorar porque el hombre no puede llorar los hombres son fuertes y si falleció papá, mamá tío, abuelo usted apoyando a los demás porque es su rol después pasa algo y pensamos que es otra cosa y es ese duelo más resuelto que en su momento no pudo liberar y vivir como tiene que vivirse porque es una etapa de la vida que tienes que vivirla con todo lo que lleva tú sabes mi papá era jimahuas mi papá se suicidó y el hermano jimahuas él lloró en los primeros días pero vimos físicamente cómo se fue desgastando sin decir nada o sea él no hablaba de aparentemente estaba feliz y de fiesta y tal pero se le fueron cayendo los dientes hasta que finalmente falleció también del corazón al año siguiente está demostrado que las emociones tienen que ser directa con la salud eso está hablar de eso es redundar porque eso está más que demostrado las personas pueden aparentar una cosa y las emociones los pensamientos las ideas van acabando contigo por dentro desde adentro hacia afuera y cuando te das cuenta ya no queda nada de lo que tenía que haber estado de lo que había en un inicio yo creo que a las sombras no se les deja hablar como debería inclusive tienen que ser de alguna manera el ancla puntal muro fuerte en el que se apoya todo el mundo es muy duro porque además ellos también tienen la necesidad de expresar su dolor por la pérdida inclusive se espera que cuando sean cuidadores sean cuidadores enérgicos sean cuidadores fuertes sean cuidadores capaces de gestionarlo todo y que no se quejen y que entonces en el momento ese de la pérdida sea quien haga todos los trámites corra con todo organice todo solvente económicamente todo y después cuando ya todo esté calmado y tranquilo entonces seguimos la vida adelante y bueno si la esposa o la hermana o la hija quieren llorar bueno pueden hacerlo pero tú no tú no puedes tú eres el hombro para que nosotros lloren pero no hay hombro para ti de hecho recientemente recientemente por el día de los padres ahora que tocamos el tema salió en cibercuba sinceramente mi crítica no se entendió en cibercuba salió un artículo sobre un padre que está cuidando solo a sus dos hijos porque la madre abandonó y es una proeza y es un héroe claro en comentarios las personas es un héroe porque no se ve y yo entiendo mi crítica fue hacia el medio a mí me parece una noticia relevante teniendo en cuenta que históricamente las madres han sido las solteras pero si vi que mucha gente decía ay pobre ay si como llora y porque no si cuidar solo es tremendo porque no tienen derecho también ellos a o sea mi crítica no fue hacia el padre ni hacia su actitud ni hacia él claro el titular era tremendamente sensacionalista pero mi crítica no es hacia su situación eso es lo común en todas las mujeres y nadie le saca un titular de ninguna parte yo si veo que era lo que yo estaba luego analizando con el tema de las paternidades hay como una infantilización todo el tiempo que son torpes que no saben cuidar que no que no ay pobrecito como yo yo creo que es válido que se expresen que es que estas historias se cuenten pero sin sensacionalismo porque a ver tenemos memoria sabemos en realidad que históricamente como se ha jugado estás escuchando el descanso un podcast para gente que no descansa si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa te invitamos a entrar en esta zona segura hemos estado dando vueltas acerca de la cuestión de hasta que punto un duelo puede llegar a ser patológico o no aun cuando hablemos de los recursos que tiene cada cual de las redes de apoyo que tenga que apoyen que ayuden que y bueno la atención institucional que pueda haber también a a esa persona que perdió que está en duelo pero podemos hablar de un tiempo que se pueda considerar patológico ya que se pueda considerar ya que esa persona en duelo necesita una ayuda especializada quizás voy a ser reiterativa en lo que he dicho hasta ahora algunos teóricos dicen que el duelo dura entre un año y dos años ese periodo de tristeza no estamos hablando de algo mucho más extremo sino esta cosa de tristeza de perdón de sentimiento de todavía extrañar a esa persona que ya está ausente pero yo pienso que más que el tiempo que puede estar es cómo está esta persona en un inicio puede pasar que esa persona retarde la aparición del duelo está como negando lo que está pasando de momento a un día explota en un duelo con todas las intenciones que tiene con todo lo que lleva personas que rompen con la realidad que tienen ideas suicidas personas que no logran adaptar su espacio actual a su condición de ahora mismo no se incorporan a trabajar o se incorporan esos malos trabajadores no cumplen no rinden no socializan en la casa son fantasmas vagando detrás de cada espacio entonces me parece que aunque un duelo sea reciente cuando uno ve ese tipo de comportamiento ya es un duelo que lleva un acompañamiento terapéutico de un personal especializado que lo pueda guiar porque nadie sabe las intenciones de cada cual hay quien las pérdidas son muy insuperables por ejemplo las personas mayores cuando fallece un cónyuge el cónyuge que queda vivo no dura mucho tiempo más porque no sabe qué hacer con su vida entonces el duelo parodológico para mí repito desde mi punto de vista tiene que ver con las conductas sucede a raíz de muestras inminentes esas muestras fugaces que uno no se espera y que de momento los accidentes de tránsito en personas además jóvenes muestras catastróficas la COVID lo dijimos ahorita fue un evento negativo que yo considero que no lo atendí pero me imagino que haya muchas familias aún hoy sin resolver esos tipos de duelo porque además estuvo todo cerrado las atenciones sanitarias dónde voy cómo hago y la ayuda telefónica es muy buena pero nada como el cara a cara y el puente tocar nada como estoy aquí contigo y te ayudo se quedaron muchas líneas de apoyo que estuvieron muy buenas en ese momento según la situación que estamos viviendo pero realmente faltaban otras cosas que bueno que ya se están implementando pero en su momento faltó eso también hablamos ahorita de las personas que se sienten responsables de las muertes son personas que están condicionadas a generar en algún momento un duelo patológico porque hasta cuando yo soy por la culpa de salir de estar muerto por mi culpa la culpa del sobreviviente y con un accidente que es dos personas y fallece una sola y otra queda viva pues eso es difícil de recuperarlo es muy difícil pero a lo mejor esa persona no falleció pero se quedó en cama o perdió algún miembro un brazo o una pierna se quedó con alguna afectación cerebral entonces yo creo que eso está más difícil que cuando la persona fallece hablando así desde la parte yo conozco dos hermanas que estaban jugando y una se quemó accidentalmente la otra no la quemó pero no supo qué hacer y la hermana se quemó no falleció pero ya son adultas y está totalmente quemada hasta donde esa otra hermana no siente hoy por hoy la culpa de haber mutilado o de haber estado presente y no saber qué hacer ante esa situación repito no creo que hay un tiempo para recuperarse hay quien se recupera más rápido hay quien le cuesta más trabajo pero hasta donde lo que yo hago me permite desarrollarme mi medio para mí siempre tiene que ver con cómo yo estoy con mi medio social cómo yo encauzo otra vez mis actividades cotidianas lo que yo siempre hacía no te voy a pedir que si a lo mejor una gente fiestera que estaba todo día de fiesta mañana vaya a una fiesta pero esa zona vaya a su fiesta no significa que no esté en un duelo estamos acostumbrados a ese luto perenne que tiene que durar porque para la gente piense y me puede doler mucho pero yo puedo sentarme en tu casa tomar un café con tu tibia y con tu tibia y incluso hasta reírme ¿por qué no? eso que impide que yo sienta dolor porque un familiar porque mi pareja porque un amigo o porque los hijos porque continúe con mi vida que juzgas mucho si te deprimes y te tiras en una cama a llorar ay pobrecita no lo has superado si te viste y te vas en fiesta es que rápido lo superó es que nunca se queda bien tampoco yo tomé la decisión por ejemplo con mi papá de no ir al cementerio tomé la decisión incluso de no verlo yo no quería tener ese recuerdo yo no tengo ese recuerdo no me acuerdo de mi papá dentro de la caja yo no lo tengo tuve gente que me juzgó por eso me imagino que también tiene que ver con los motivos el por qué no vas por ejemplo tú decidiste no verlo en esas condiciones pero pueden ver tus motivos un poco menos saludables y te digo los por qué y los por cuántos siempre son importantes pero pienso que cada cual elabora su vuelo según sus condiciones por ejemplo una familia donde fallezca el padre de familia hombre proveedor sustancialmente hombre con condiciones con relaciones con comodidades cuando esa persona fallece esa familia aparte del duelo lo que supone la pérdida de ese padre o ese esposo es la pérdida de condiciones económicas entonces si yo tengo un buen trabajo si mi pareja y yo tenemos la misma entrada económica de dinero de condición y tú falleces a lo mejor mi insolvencia permite si no mantener el mismo nivel pero por lo menos no pasar precariedades pero si yo encima de perder a mi pareja al hombre que amo al hombre que quiero con el que vive 40 años como el ejemplo hace un rato encima de eso no tengo que comer no tengo que ponerme no tengo como pagar los servicios de la casa pues bueno vamos a aguantarnos que las cosas son diferentes por eso siempre digo el entorno el espacio las personas las que tengo además de con qué cuento es muy importante a la hora de saber qué tipo de duelo esa señora tú no puedes decirle mañana a la vez de la cama que te dice no 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 si no tienes que llevar muchas cosas porque está perdiendo muchas cosas aparte de su pareja eso sí está perdiendo aparte de su pareja están perdiendo la posibilidad de poder ir a la escuela bien vestidos y en todo eso se está pensando durante el duelo porque tenemos que para quedar bien con los demás con lo que las demás piensas los demás no van a vivir contigo ni te van a vestir ni te van a dejar ni te van a dar nada a los demás entonces cada cual lo resuelve de la manera que encuentres que estoy perdiendo porque también es simbólico también además de esa persona que estoy perdiendo con esa persona es mi identidad es mi las madres que tienen un solo niño y pierden ese único niño mi identidad como madre que la sociedad entera me ha recordado desde que nací que mi función vital en este mundo es tener hijos y si decido que no pues no puedo pues no soy no mujer completamente me falta algo entonces imagínate esa madre que a lo mejor tiene uno solo y que ya no hay tiempo de tener otro que tuvo un hijo y que lo perdió tiene que elaborar muchos duelos aparte de la pérdida que supone indiscutiblemente de un hijo que supuestamente los hijos enteran a los padres y no viceversa el dolor patológico para mí tiene que ver con cómo tú lo enfrentas a raíz del tiempo por supuesto cuando uno lleva ya un tiempo que uno puede jugar por ejemplo seis meses me imagino que es un tiempo bastante prolongado pero un mes bueno pero un mes poco tiempo entonces dejarle a la gente claro que tiene un tiempo límite para recuperarse yo creo que es ponerle una presión y que cuando llegue un mes y un día tengo que estar bien porque si no mañana es patológico y tú lo que estoy teniendo claro no no si sé no ya llevo un mes o una semana o estoy preocupada porque sigo patológica espérate porque tienes que ir al médico el médico tengo patológico y el médico te pregunta bueno y qué es lo que tú sientes no señora no espérese vamos a compensar hay quien le preocupa pero hay quien no yo no tengo nada y es mi dolor yo llevo como lo quiero y se encierran en su espacio muy íntimo y de ahí no hay quien haga que esa persona salga y exprese su dolor como tiene permitido porque cada cual lo expresa como mejor pueda con sus herramientas y quien más es expresivo en el duelo la COVID encerrada mira por todos los puntos ahí pues la COVID fue un momento traumático fue un momento traumático para todo el mundo eso creó unas condiciones en la gente yo creo que son unas personas antes de la COVID y somos otros después de la COVID sí 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 yo me he pensado yo quiero marcarnos los niños que nacieron con la COVID y no se enteraron de eso pero los niños que tenían 10 años tuvieron pérdida de muchas cosas como yo me enfrento y sin embargo según los indicadores los niños eran mejores que los adultos adaptándose y gestionando yo creo que sí no lo digo yo lo leí mi papá es un hombre tremendamente machista y es otro hombre después de la COVID de hecho mi abuelo tuvo COVID mi abuelo hemipléjico cardiópata con un accidente para comer ocho veces seguidas cogió COVID y le hicimos un duelo anticipado todo el mundo pensó que se iba a morir y el viejo está ahí durísimo y mi papá un hombre con poco autovalidismo no sabe gestionar muchas cosas le tocó quedarse en el hospital ¿por qué? no porque fuera el cuidador es porque es hombre mi abuelo hay que levantarlo un hombre que está todavía fuerte que tiene tremendas condiciones físicas entonces yo no puedo quedar mi tía que es la otra cuidadora por excelencia en los hospitales porque mi abuela si no puede estar en los hospitales no podíamos entonces era mi papá o mi tío y mi papá tuvo que ingeniársela solo en el hospital fue el único paciente dicho por los médicos del hospital que entró a cuidar un enfermo con COVID y salió sano del hospital ya podrán imaginarse la histeria con la que mi papá vivía en el hospital el único paciente que ha salido sano del hospital después de cuidar un enfermo con COVID pasó mi papá y después estuvo un mes solo mi abuelo en una casa que le prestaron para que no estuviera en la calle solito lavando cocinando hizo una linfangitis después del hospital y tuvo que cuidarlo él solo entonces yo pienso que las cosas buenas también hay que hay que potenciarlas porque en otro momento no lo hubiera hecho él me ha tocado a mi o a mi tía que somos las únicas mujeres así que estamos en mejores condiciones para cuidar el enfermo yo siempre he pensado que los momentos de crisis son los que los que hacen salir de verdad cuáles son las amistades de verdad la familia de verdad es lo necesario y lo importante de verdad porque dejamos hacer muchas cosas que pensábamos que eran importantes nosotros hemos visto en las conversaciones con algunos de nuestras de las personas de nuestra audiencia también las conversaciones con amistades con compañeros con colegas de trabajo y tal hay muchos tipos de duelos y además hay situaciones diferentes que generan estos duelos ¿qué nos puedes decir acerca de los tipos de duelos? ya hablamos de duelo patológico ya explicamos incluso mencioné el duelo anticipado cuando hablé entonces de mi abuelo con COVID y pensamos que se iba a morir que básicamente eso es anteponerse a la pérdida y sufrirla y vivirla y llorarla como si ya hubiese pasado entonces vivimos un duelo antes de que pase si este fallecimiento no se da en el tiempo corto que estimamos esas personas incluso pueden después no tener todos los síntomas un duelo cotidiano el duelo que te toca porque ya lo viviste anteriormente es ese duelo con personas terminales que se diagnostican enfermedades que son fugaces que la persona está viva hoy y mañana puede fallecer y esas personas desde antes de que fallezcan ya están viendo el duelo ya se despiden ya lloran ya lo que pasa es que si se prolonga en el tiempo ese fallecimiento si no llega a ser en el tiempo que ya teníamos previsto dos o tres de una semana ese duelo se va extinguiendo y ya cuando la persona fallece es posible que ni siquiera muestre todo el sentimiento esas emociones que llevan ese duelo porque ya lo vivieron anteriormente entonces el otro duelo que pudiera estar hablamos del duelo retrasado hablamos cuando hablamos de los hombres es ese duelo que en el momento porque yo soy el horcón de la familia porque tengo hijos y tengo que ser fuerte para los hijos no vivo ese duelo porque yo se lo voy posponiendo y viene una crisis por otro motivo y se une todo eso que tienes guardado por dentro y sale aquel monstruo que tenías guardado porque no pudiste en su momento sacarlo a la luz porque no podías o bien porque no tienes recursos para manejarlo y expresarlo adecuadamente o bien porque no puedes porque tienes personas que dependen de ti o porque tienes una historia de vida complicada y no puedes detenerte a llorar porque tienes que seguir avanzando porque no te puedes quedar entonces no vive eso no tiene tiempo ni para llorar ni para llorar yo creo que yo viví algo parecido a eso con una ruptura de pareja incluso fui yo la que rompió la pareja ni siquiera fue a mí y yo terminé y empecé a salir y fiestas y fiestas y fiestas y como a los tres meses me enfermé de otra cosa y ahí me ocurrió todo lo que estaba junto ahí fue donde yo viví ese duelo y me di cuenta de lo que estaba pasando y bueno pues ahí verá la hora ya pasó ahora se llora aquí le pasa mucho a los hombres y vienen las enfermedades vienen las hipertensiones las izquierdas las cosas del corazón todas estas enfermedades que sabemos ya que hablamos de las emociones y las enfermedades que tienen una relación cuerpo-mente increíble es el catarse de vez en cuando decirle cosas a la gente en la cara y salir de eso la parte de decirle cosas a la gente en la cara me gusta y bueno ya todo lo que nos queda es el duelo normal que no me gusta la palabra normal porque hasta donde es normal o no claro le ponen normal o complicado los científicos los teóricos que estudian duelo entonces prefiero prefiero el duelo no complicado porque es normal llevamos una hora hablando que todo es válido es normal entonces es el duelo que pasa por las etapas iniciales de tristeza de shock de ambigüedades de despedidas de pérdidas pero que con el tiempo esa persona va recuperando sus funciones vitales y la vida le va mostrando cómo seguir y logran adaptarse a esa pérdida a ese espacio vacío a esa ruptura a ese fallecimiento que duele pero que me permite adaptarme a mi medio anterior y seguir con mi rutina diaria no como si nada hubiese pasado sino que pasó y estoy aprendiendo a vivir ahora con estas condiciones que me tocaron básicamente esos son los tipos de duelos pueden encontrarse más la literatura es tan amplia que cada cual lo describe desde su punto de vista pero bueno creo que ha sido bastante abarcadora cómo nosotros podemos ayudar desde la familia desde las redes afectivas desde la comunidad para gestionar los duelos qué podemos decir porque es muy difícil ese momento ese en que uno quisiera ayudar pero he tenido pocos fallecimientos cerca y nunca sé qué decirle a las personas que cuando fallecen pero además yo tengo una carga importante porque yo tengo que saberle si hay quien tiene que saber qué decir soy yo entonces te pone una presión por encima pero además a mí te lo me está doliendo entonces hace poco experimenté la pérdida de la niña de mi mejor amiga la niña que vine a crecer que vine a ser que jugó que cuidé que regañé que estiqué que todo entonces duele mucho y duele más no saber qué hacer ante esas situaciones yo pienso que lo más importante es el acompañamiento estar ahí estar ahí para lo que haga falta como si estar ahí es estar sentado de un lado al otro y no mirarse o a cada uno en su teléfono hablamos hace un rato del tema este de las migraciones y las personas variables se quedan solas tenemos que buscar redes sociales que desde ahora vayamos previendo lo que va a pasar a corto plazo muchos ancianos solos Cuba es un país además envejecido y además cuántos jóvenes en este último tiempo han emigrado cuántos autos mayores además se van a quedar solos cuando yo estudiaba la carrera me decían que cuando vimos la parte de las edades y eso nos decían que a cada uno de nosotros nos tocaba cinco ancianos por cuidar yo sacaba mis cuentas mi mamá y mi papá mis cuatro abuelos a eso tenías que poner los suegros que también se incorporan esa lista y en ese momento en 2010 más o menos cuando no estaba la migración como estaba y ahora debe tocar más o menos como a 20 personas para cuidar entonces yo pienso que urge crear programas sociales desde la comunidad para ocuparse de esas personas que van falleciendo y que dejan personas tan mayores como ellas solas y desvalidas como el caso de las parejas ancianas de hermanas que se ve mucho últimamente hermanas viviendo solas y las dos que no salgamos quién cuida quién porque cada una está peor que la otra entonces para mí el acompañamiento una persona que observe y que vaya viendo hasta dónde tu conducta puede ser permitida o no hasta dónde es sana o no desde el desde el empirio desde el desconocimiento solamente a ojo de buen corazón de que te quiero y sé que estás sufriendo y no la pasas bien buscar asesoría buscar atención en el caso de que ya esto rompa con un poco lo que hablamos con un duelo no complicado o bueno o duelo normal pero para mí lo básico es estar estar ahí estoy aquí no para lo que te haga falta yo estoy aquí porque a lo mejor te digo para lo que te haga falta tú me dices no me hace falta nada desde el dolor desde las ganas de estar sola desde las ganas de no tener que repetirle a todo el mundo lo que sientes desde las ganas de no tener que tener un comportamiento aceptado socialmente si lloras mucho porque lloras mucho si sales porque sales si te ríes porque te ríes si un día estás un sábado en tu casa te vas a una cerveza está no esa mujer o ese hombre su mujer falleció hace dos días y está en la calle ya no la querías el respeto al otro el respeto al dolor ajeno y que cada cual viva su dolor como pueda no hay una sola forma de vivir no y ni siquiera porque varía a lo mejor tú quieres estar sola y mi ayuda es dejarte sola un rato pero a lo mejor tú llevas sin comer cinco días y mi ayuda a lo mejor es venir un día a cocinar te lo que más te gusta y comer y darte por cinco minutos un placer que tú te tienes negado a lo mejor mi ayuda puede sentarme contigo a conversar los viejitos por ejemplo con los niños se sienten muy niños que no son familia suya no estamos hablando de nietos ni sobrinos nietos ni nada estamos hablando de niños de a veces hasta el barrio si conectan conectan yo vi hace poco en las redes no sé si es verídico o no habían construido un hogar de niños un orfanato al lado de una clínica de ancianos sería maravilloso y eso era eso es ayuda a pulso ese niño necesitaba atención de cariño de afecto de cuentos de mimos de como una persona que está loca por hacerlo y que no tiene con quién hacerlo entonces hace falta para eso ir al médico no a veces tenemos gente alrededor que nos pueden ayudar lo que no saben es cómo hacer tú puedes que estar sola pero yo desde mi conocimiento de tu persona sé que sola no puedes estar porque a lo mejor tú solo atiendes a otras cosas y yo que estás contigo bueno tú estás ahí yo estoy aquí sentada no te miro no te hablo porque estoy al lado te estoy cuidando o simplemente darte la mano y llevarte un ratito para que te cueste un poco de sol entonces no creo que sea que haya una palabra mágica para esos casos también depende de que la persona doliente esa persona que venga a darme el apoyo hasta donde para mí esa persona es válida o no no esa persona yo no la quiero en la mano yo tengo que estar sola es que no contigo pero la palabra tengo que ser una gente que sea para ti desde los afectos desde el cariño yo siempre he pensado que la ayuda la ayuda tiene dos caras la ayuda que yo pueda dar la ayuda que yo te pueda dar a ti porque a lo mejor y también es la ayuda que yo necesito que uno cuando va a ayudar y cuando va a acompañar tiene que entender que es lo de alguna manera que es lo que esa persona necesita y es lo que tú decías si es estar sola si sabes que no puede quedarse sola bueno mira yo sé que necesitas estar sola no te voy a mirar en 10 horas pero aquí voy a estar porque eso es lo que tú necesitas y respetar lo que esa persona también necesita no es te voy a hacer todo en la casa y si esa persona te dice mira no hace falta yo prefiero hacerlo yo porque me mantiene ocupada la mente respeto a la identidad de la otra persona las personas mayores que no fallece el cónyuge sea la mujer o el hombre pretendemos que al otro día recuera la ropa y la dona la bota y la venda porque deja que esa persona se despida de esas cosas materiales que son materiales pero en ese momento todo cobra sentido cobra valor a esa hora la camisa se la regalé yo cuando cumplimos un año aniversario hace 50 años atrás la muerte lleva rituales a su alrededor recoger los defectos personales de esas personas las cosas íntimas hay cosas que eran de los dos hasta donde esto es tuyo esto es mío después de tanto sueño de matrimonio hasta donde no está la diferencia en qué es lo tuyo y qué es lo mío ya todo es lo nuestro a no ser que sean ropa íntima pero igual yo tengo mi tiempo para decidir qué voy a hacer con esas cosas hay quien prefiere congelar el tiempo en ese espacio y vivir de pedacitos que a lo mejor puede ser enfermizo pero ahora mismo ahí a lo que quieres hacer es entonces hasta dónde tú vienes impedirle a la gente que viva llore señora vívalo como usted quiera es permitido tienes un tiempo para eso para recuperarte hasta dónde vas a vivir con eso ya eso es otra cosa pero si acaba de fallecer dele su momento para que se despida para que llore su ausencia su pérdida ese pedazo tuyo que ya no va a estar más inclusive el modo el momento compartir ese momento de cambio yo bueno yo experimenté un duelo gestacional hace relativamente poco tiempo y yo vine a votar la tira la tira la tira positiva yo vine a votarla los otros días yo estuve con esa tira positiva dentro de dentro de mi monedero hasta los otros días o sea me costó mucho tuve la suerte de que tenía un acompañamiento constante quizás con mi familia no fue tan tan el acompañamiento que yo necesitaba y tampoco con la el potencial tampoco dio ese acompañamiento pero tuve la suerte de tener a mi red de amigas y de amigos que estuvieron todo el tiempo desde que di el positivo hasta que ya dije que bueno que ya no podía ser que se había ido y estuvieron conmigo todo el tiempo y estuvieron acompañando y estuvieron compartiendo incluso sin propiamente hablar del tema sino hablando de todo lo demás como habíamos estado haciendo todo el tiempo de manera natural y bueno los otros días Lien finalmente me deshice de la tira hace poco contaba justo por el por el día de los padres bueno mi papá se suicidó hace ya 10 años y yo estuve molesta con mi papá hasta ayer como quien dice luego yo me convierto en mamá y esa rabia creció no quiso conocer a mi hija todas esas ideas vinieron a mi cabeza en un momento determinado y fue extremadamente doloroso pero la manera en la que yo gestioné por ejemplo el entender que no estaba a pesar de que seguía con rabia eran como varios procesos ahí unidos fue uno dejé de comerme las uñas para siempre la muerte de mi papá marcó un antes y un después en mis manos porque mi papá siempre cada vez que me veía me revisaba las manos a ver si me había comido las uñas y siempre me las había comido me decía no te comas las uñas y cuando mi papá fallece pues no me las comió y la otra fue que dejé de escuchar a Ricardo Jona en serio que el otro día lo hice como un chiste porque ya luego yo entendí cosas de las letras de Ricardo Jona porque crecí pero en realidad yo dejé de escuchar a Ricardo Jona porque era lo único o lo que más nos unía a mi y a mi papá mi papá vivía muy lejos y cuando me venía a buscar en su Ricky and Billy íbamos cantando todas las canciones que nos oíamos de Ricardo Jona todo el camino era lo que nos unía básicamente y yo dejé de escucharlo para siempre cuando nos referimos al duelo como una pérdida de cosas tangibles e intangibles también estamos hablando de eso hiciste el duelo a todas esas cosas que para ti significaban quién era tu papá aparte de tu papá la figura paterna el que me hizo el que me crió todo aquello que te identificaba y razón con tu papá entonces dejaron de ser porque tu papá ya no estaba las uñas vienen también por aquella culpa de última voluntad espérate que era no le gusta entonces sentirse un poco mejor o quedar bien con esa persona que falleció pero tiene que ver con mis sentimientos no tiene que ver con esa persona falleció incluso recuerdo que también lo conversé con quien era mi pareja en aquel momento cuando mi papá falleció el tema de dejar de escuchar a Ricardo Jona fue justo al otro día de enterrar a mi papá que me pusieron una canción y quítamela mal ya como diciendo si mi papá no está tampoco va a estar Ricardo Jona no puede ir por donde vino fue tremendo y creo que perdoné su decisión porque el tema del suicidio también es para quienes se quedan es complejo mi madrastra por ejemplo lo vivió culpándose todo el tiempo porque mi papá padecía del corazón mi madrastra fue suspidadora mucho tiempo y además de eso luego entró el alcoholismo entonces cuando mi papá decide quitarse la vida mi madrastra fue que además es mi madre hoy es una de las cosas hermosas que me ha quedado de mi papá una segunda madre y dos hermanas que ni siquiera son sus hijas biológicas las crió él y es maravilloso haberlo perdonado haberme perdonado yo haber todo ese proceso que duró años no duró dos duró muchos más porque luego cuando nace mi hija que nació en 2017 yo revivo todo eso que lo tenía más gestionado lo revivo de no quiso conocer su nieta di tú que sabía él que iba a tener una nieta que sabía pero y además me fue porque es un evento vital los eventos vitales le ponen a uno en disonancia con lo que tengo hasta hoy yo hablamos ahorita de los 30 a los 29 y los 30 se pasa 29 a 30 es catastrófico no muy yo me acuerdo cuando yo lo pasé de 19 a 20 porque le marcan etapas de la vida entonces los eventos vitales te hacen pensar en todo lo que está atrás y lo que tengo ahora adelante y el parto el embarazo y el parto la maternidad es un evento importante digital esencial y todo lo demás que uno quiera ponerle eso te hace mirar para atrás que he hecho hasta hoy las hormonas también hacen un papel importante en todo ese relleno de emoción muchas gracias Yule nos has aclarado muchísimas cosas a nosotras y bueno a nuestra audiencia también gracias por haber compartido este momento con nosotros que además en algún momento contaremos todo lo complicado que ha sido para grabar este episodio ha sido bonito creo que incluso hasta nosotras hemos limpiado algunas cosas siempre los episodios del descanso nosotras descansamos también un poco y limpiamos también el trastero que lo tenemos lleno de muchas cosas relacionadas con culpas con preocupaciones con duelos algunos duelos incluso retrasados muchas gracias de verdad Yo muchas gracias a ustedes por la oportunidad realmente tengo que decir que el tema me generaba un estrés tremendo porque es un tema bastante complicado la responsabilidad de dar una información que sea que aclare a las demás personas o que pueda ayudar porque van a haber personas que están oyendo esto que están identificándose con algunas de las cosas que hemos contado aquí entonces darle a la gente herramientas para que puedan ayudar genera una responsabilidad bastante grande así me siento así me siento yo en cada episodio pero es que tengo que despedir espero que a mí me gustó muchísimo Lien creo que te toca la parte que no te gusta la despedida para Lien es muy complicado despedir siempre ha sido difícil no me gusta decir adiós es como si se quisiera quedar no me gusta decir adiós pero tenemos que seguir tenemos que continuar y ya volveremos con otro episodio por favor quienes se sientan con la confianza y sientan que este es un espacio seguro para compartir sus experiencias estaría genial que como lo han vivido como lo han gestionado cuáles han sido sus herramientas recuerden que tenemos un chat los duelos son un proceso complejo y entendemos perfectamente si si alguien no no se siente con la con la seguridad y con la comodidad de hablarlo al final el descanso es para eso es para crear una red y para compartirnos las herramientas que tengamos cada uno porque Yadira y yo no podemos dar recetas muchas gracias por haber escuchado hasta aquí nos vemos en las redes recuerden que estamos en Periodismo de Barrio y en las redes del descanso un abrazo nos vemos en el en el próximo episodio porque lo merecemos y lo necesitamos Lien y lo necesitamos El descanso es una producción de Periodismo de Barrio con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt recuerda que puede seguirnos en las redes sociales como nos encantará escuchar sus comentarios sugerencias y experiencias como personas cuidadoras y que se queme el arroz antes era tú ahora soy yo la gente que se queme el arroz y que se queme el arroz y que se queme el arroz y que se queme el arroz lo mismo y que se queme el arroz